Es un poquito nervioso, pero felices. Ustedes son amigas... Hermanas. Hermanas. O sea... Pero después que salen. O sea, me peinaron por las puras. ¿Qué hago con eso? Ya, el sombrero está lleno de serpentinas, señor. O vos, en off. Un retablo, me imagino, que viven de Ayacucho. De Ayacucho, la manga. Ah, retablo ayacuchano. Primero acabemos con las serpentinas. Es la hora, la hora, Yanela. ¿Loca? Sí. Ay, qué lindo te ves. Ay, espérate. Falta como un miércoles de serpentinas. Entonces, con todo a triunfar. Vamos, chicas, suerte. Gracias, tía. No pudieron conseguir uno de mi talla, que me han conseguido uno, pero como un microscópico. No había de tu talla. Mucha, mucho, mucho material. El mío tampoco. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, buenas noches. ¡Qué bellezas! ¿Quiénes son ustedes? Angelita Dian, Perlita León, el dúo Cuskaya. ¡Bravo! ¿Y de dónde vienen? De Ayacucho a Ayacucho. Perla Chayay. Ya me voy con ustedes, Perla Chayay. ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Eso! Tú sabes que yo hasta huayno también canto, ¿ah? Sí. No me lo voy a contar. Todo, todo. ¿Y ustedes son hermanas o primas? Somos hermanas. Hermanitas. ¡Qué lindo! Están... Están... De carnaval estamos. Puedes con Perla Chayay. Y dime. La María María. Escúnteme. Tú sigue conversando, Mimi. No me dejan concentrarte. Están emocionados por los carnavales. Ay, somos solo niños. Por eso, ¿no? Oye, yo quiero aprender a zapatear también. ¿Cómo se zapatea? A ver, chicas. Eso. ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡Punto Perla Chayayay! ¡Me vayan desayendo Perla Chayayay! ¡Qué lindo! ¡Zapatea, zapatea! Y cuéntenme de su vida, ustedes, ¿qué hacen? ¿Estudian? Estudiamos en el colegio por las mañanas. ¿Puedo mandar un saludo para mi colegio? Sí, por supuesto. Un saludo para todo mi colegio, Federico Pruebe. Los queremos muchísimo. Gracias por todo, para todos mi escucho. ¡Qué lindo! ¿Y qué tienes ahí en la mano, amiga? El día de hoy. Ajá. Desde Ayacucho, Huamanga. Ya. Hemos traído un retablo ayacuchano, que es el símbolo del arte, de la técnica de las manos ayacuchanas. ¡Ay! Porque eso es pintado a mano, ¿no? A mano. Y era Huamanga también, la tarea está muy bonita. ¡Ábralo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! Todo eso es hecho a mano. Sí, y el día de hoy queremos dedicárselo a este admirable jurado. ¡Renzo! ¡Gracias! ¡Mini hermosa! ¡Yanela! ¡Gracias! ¡Ricardo! ¡Qué hermoso! Un honor estar con ustedes. ¡Gracias! Y para todo nuestro Perú, lo dejamos al lado de este botón dorado. ¡Ah, ya! ¡Por supuesto! Para que se nos saque el milagro. ¡Claro! ¡Claro! Ahí está. Ponlo encima, ponlo encima. ¡Encima! ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Y nosotros listos para recibir un fuerte aplauso para Angelita y Perlita de Ayacucho. ¡Yanela! ¿Me acompañas bailando? ¡Eso! ¡No! ¡Ricardo! ¡Y los palos arriba, los palos arriba y los palos arriba! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Qué! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Bravo! Que lindas las hermanitas Son hermosas, bellas, preciosas Tienen una sonrisa lindísima A mi me faltó un poquito de sorpresa Voy a, igual quiero seguir escuchando A mis compañeros A ver cuáles son sus devoluciones Pero me faltó un poquito Ahora, si tengo que decir Con toda la sorpresa de verlas a partir con la guitarra Se me agotó rápido Y el resto de la canción estaba esperando que pasara algo más Y por eso apreté la X Porque necesito algo más A mi la verdad me ha gustado bastante Pero coinciden algunas cosas Definitivamente, claro, el talento que tienen ustedes No lo tiene así cualquiera, niñas de su edad ¿Qué edad tienen ustedes, perdón? 15 años, 13 años Uy, no, olvídate, zapateando Mientras tocan la guitarra Definitivamente es un talento casi nomás no lo tiene cualquiera Pero llegó un momento en el que decías ¿Y en qué momento me sorprendo con algo más? Sí, a mi sí me encantó mucho Sobre todo el solo de guitarra Eso es bien difícil Y la alegría de sus sonrisas en su rostro Eso transmite mucho Así que la felicito Llegó el momento entonces de la votación Mi querida Yanela Ok, a ver Solo porque quisiera Que hagan ese algo más Y volverla a saber ¿Ok? Pero esta vez Para mí va a ser un no Pero quiero que se vuelvan a presentar Y que sigan intentándole que trabajen un poco más Porque son hermosas Tengo que confesar que cuando dijeron su edad Se me movió un poquito la brújula Y dije, ah mira, pero a esa edad Pero lo importante es lo que sentí durante el show Por eso mi voto es no Yo las veo a ustedes Mis hijas son mucho más chicas definitivamente Una tiene cuatro La otra tiene siete No quiero saber qué es lo que va a pasar con ella Cuando tenga la edad de ustedes Me encantaría que tengan el talento que tienen ustedes Voy a tener que decirles que no igual Bueno, mis compañeros han dicho que no Pero yo sí les voy a dar un sí Así que sigan trabajando chicas Talento tienen Y muchas gracias por haber estado aquí Y venir a Perú tiene talento Gracias de corazón Sigan trabajando que de verdad son hermosas Faltaba una cosita más Así que a buscarla y a seguir trabajando en ese talento hermoso que tienen Muchas gracias por haber venido Gracias Gracias Chao chicas Chao A seguir trabajando Cuídate Chao Chao